¡Oye! ¡Mira quién llegó! ¡Felipe Centeno! ¡Con cómics! Te traje un ritmo a Colombia, un golpe que se llama Santa Corte Te traje un ritmo a Colombia, sabroso Que se baila así, que se baila así, que se baila así Que se baila así, que se baila así Que se baila así, que se baila así, que se baila así, sí, sí Y dice U.A. Colombia, U.A. Qué rico U.A. Ecuador, U.A. Salsa Choque U.A. Colombia, U.A. Qué rico U.A. Monarca, U.A. Salsa Choque Este es un ritmo que no se baila pegadito Está lo grande y nosotros lo chiquito Baila conmigo como si fuera un trupito Hace de cuenta que si juego es peladito Rico, rico, rico que le pega el titeñito Sabor colombiano que me traje para Chico Bien sabrecito, pegajosito No te equivocas que si llega Felipito Te traje un ritmo a Colombia Un golpe que se llama Salsa Choque Te traje un ritmo a Colombia Sabroso Que se baila así, que se baila así Que se baila así, que se baila así, sí, sí Que se baila así, que se baila así, que se baila así, sí, sí Y dice U.A. Colombia, U.A. Qué rico U.A. Ecuador, U.A. Salsa Choque U.A. Colombia, U.A. Qué rico U.A. Monarca, U.A. Salsa Choque Ay Dios, esta música me canta una emoción Y la camiseta es una habitación Para todo el mundo con dedicación Y esto que dice Te traje un ritmo a Colombia Un golpe que se llama Salsa Choque Te traje un ritmo a Colombia Sabroso Que se baila así, que se baila así, que se baila así, sí, sí, sí Y dice U.A. Ecuador, U.A. Colombia, U.A. Puerto Rico, U.A. Panamá, U.A. México, U.A. Venezuela, U.A. América Latina, U.A. Salsa Choque Para el mundo entero Felipe Centeno El papi de las nenas No te pongas celoso Oye, cómics El de las pistas sobrenaturales ¡Monarca! 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 ¡Conarca! 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 Gracias.